La gente ya se va anticipando justamente con el tema de repelentes, bronceadores, sobre todo bronceadores de alta protección, buscan lo que es pantalla solar, buscan alternativa de precios, pero más que nada asegurar la protección de la piel. En cuanto a repelentes lo mismo, tratamos de tener toda la variedad, lo que es aerosol, crema, spray, porque aparentemente se viene un verano bastante pesado y bueno, la gente quiere prevenir toda esa situación. ¿Y las personas ya empezaron a comprar o a consultar nada? No, hay personas que compran, lo que pasa es que hay personas que ya vienen con la receta del médico, que tienen que cuidarse, protegerse del sol sí o sí, entonces buscan y ya vienen y compran, porque el sol le hace mal, digamos, entonces tiene que protegerse y prevenir cualquier enfermedad. ¿Y qué se recomienda para la gente que ya se prepara para viajar, Brasil y demás? No, y siempre se recomienda lo que es pantalla solar arriba de protección 30, ¿viste? El factor de protección tiene que ser sí o sí mayor a 30 para que sea pantalla. Y bueno, y lo que tienen pieles muy sensibles, o inclusive los bebés, tiene que ser una protección mayor a 45. Hay que prepararse, comprar varios productos, sí, hay que ir realmente prevenido porque el sol va a estar muy fuerte. Y bueno, en cuanto a los repelentes también, sobre todo acá hay emisiones, hay que usarlo. ¿Y cómo están trabajando a nivel farmacia con lo que tiene que ver con los precios? ¿Hay suba o no? Mira, a nivel farmacia suele haber suba, sí, y seguramente para el año que viene va a haber nuevamente, así que conviene comprar en esta época porque seguramente va a haber un incremento entre un 5 y un 10% a principio de año. ¿Conviene prever y comprar antes del verano? Sí, es lo ideal, es lo ideal. Prever y comprar, sí, porque va a subir seguro.